Ahora me encuentro platicando con Carla, encantado, un verdadero placer, acerca del juego que están presentando, que se llama Dale un piñatazo. Platícanos tantito tú del juego, al lado de compartir yo la experiencia que me divertí muchísimo ayer jugando. Qué bueno, qué bueno. Pues mira, es un juego que tenemos más o menos como dos años y medio realizando. Es un juego en el que intenté recrear en cartas, en mecánicas, cómo se vive el pegarle una piñata. Y pues sí, es básicamente eso. Intentamos que todas las cartas tuvieran un sentido real en lo que pasa en la piñata. Entonces es básicamente una abstracción de qué es lo que sucede en la realidad. Me encanta así como lo defines, la abstracción de eso, porque las cartas que hay, hay algunas cartas de acción y todo que están muy divertidas. Hay juguetes, hay distintos dulces y bueno, está maravilloso, ¿no? Aparte de que el arte, digo, uno que ya tiene más o menos unos cuantos años, pues sí te lleva a la infancia, ¿no? Y a las cosas que viviste en estas piñatas, todo el trancazo con la de barro, está genial, ¿no? Sí, sí, sí. Me gustó mucho que logramos captar como esa parte cómica del mexicano. De repente, chistecitos, cosas así que a lo mejor no sirven, digamos, a la mecánica, pero es una experiencia muy bonita estar viendo las cartas, las ilustraciones. Intentamos que fuera como un juego como muy completo en ese sentido. Oye, el arte me encantó, hablando de eso, las ilustraciones están padrísimas. ¿Quién hace esa parte? Es un chavo que es de Mérida, se llama José Acosta, la verdad es que increíble su trabajo. Sí, una maravilla el trabajo. Y bueno, a mí me encantan los dados, por ejemplo, y entonces tener esos dadotes y esas cartas con los goles. Bueno, salimos fascinados, mi hija también lo jugó, estamos contentísimos. Entonces, la verdad, gran trabajo con el juego. Muchas gracias. ¿Dónde puede saber ahorita la gente? ¿Cuándo va a salir? ¿Va a salir Kickstarter o cómo va a estar? Estamos todavía decidiendo si salimos o no en Kickstarter. Mucho tiene que ver con los costos de producción. Estamos apenas checando manufacturas y lo mandamos a hacer. Es casi seguro que nosotros lo vamos a producir. La idea es tenerlo antes o de la Mega, de la Expo Mega XP, o del Día del Niño. Ese es como nuestro deadline para tenerlo ya listo. Si sale en Kickstarter, tendría que ser mucho antes. Digamos que en los próximos 30 días, digamos en diciembre, tenemos que decidir hacia dónde nos vamos. Pero todavía no estamos seguro. Ok, pues bueno, cualquiera de los casos, el mayor de los éxitos, la verdad. Yo espero que salga y que salga pronto, porque la experiencia está muy divertida. Y esto definitivamente lo quiero jugar más. ¿En redes dónde te siguen para que la gente esté al pendiente de esto? Muy bien, en redes sociales estamos como GunsanGames, ya sea en Instagram o en Facebook, ahí nos pueden encontrar. También tenemos Facebook de Dalio Piñatazo, pero tiene que ser con N porque no se podía decir el tema de la EG. Tenemos página web que aparte está padrísima, es GunsanGames.com. Está padrísimo, neta, está bien padre. Ok, ya saben, las ligas ahí abajo en la descripción. Y pues bueno, lo mejor, Carla, un verdadero placer. Y seguimos pendientes de lo que hagas. Muchísimas gracias. Gracias.